45 minutos, tiempo del centro del país, son las 7 de la mañana con 45 minutos, los estamos saludando en vivo en la mañana de este domingo, es el domingo 2 de octubre, el segundo día del mes de octubre, de agosto, ¿qué de octubre? del mes de agosto del 2000, ¿qué pasó? del mes de agosto, ya quiero que se acabe el año, en serio, pero no, 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 todavía estamos en agosto. Me da mucho gusto saludar, vámonos a Venezuela, hemos visto a lo largo de los últimos meses lo que ha ocurrido en temas de escasez, en tema de una crispación social que existe en aquel país, los índices de criminalidad se han elevado a niveles muy importantes y muy alarmantes, me da mucho gusto poder saludar a un buen amigo de este espacio informativo, Miguel Sogby, él es periodista, él se encuentra en Venezuela, Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días, son 9 y media de la mañana, Saludos, saludos, saludos a todos ahí en la República Mexicana, son las 8 y 20 minutos en Caracas, Venezuela, en este momento. 8, 20, es que ustedes tienen esa media hora ahí como volando, ¿no? El único país del mundo que tiene una media hora volando. Bueno, oye, Miguel, y también el único país o de los países del mundo que se está pasando por una situación muy delicada, hemos visto que el tema de escasez de productos básicos lleva a crispar los ánimos en la sociedad, hemos visto saqueos, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas últimas horas? Bueno, Jaime, hay una fuerte conflictividad social, hay una gran escasez de productos básicos, de alimentos, de productos de higiene personal, en fin, una escasez generalizada. A veces hay un producto, después desaparece, aparece otro. Y lo cierto es que las personas, sobre todo en las zonas del interior del país, fuera de la capital, cuando ya estás a 4, 5, 6 horas de distancia, digamos, de 6 horas de distancia en carretera de la ciudad de Caracas, bueno, la dificultad para conseguir productos básicos es inmensa, la inflación es muy fuerte, y lo cierto es que, por ejemplo, antes de ayer estábamos conversando, estábamos narrando la situación que viven, por ejemplo, en Acarigua, Estado portuguesa, en el occidente de Venezuela, donde las personas estaban pasando hasta 20 horas de fila, de cola, para conseguir un par de pollos a precio regulado, porque digamos que acá hay dos precios, el precio que pone el Estado, un precio, bueno, económico, irrisorio, y una economía distorsionada, y después el precio de la calle, que también es distorsionado, pero que no es irrisorio, es mucho más caro que lo que debería ser, así que eso es parte del problema, la economía, la economía, y un gobierno que no logra, digamos, contener la situación, que pareciera no tener interés, y que además pareciera estar creando la tormenta perfecta. Hemos tenido una semana de altísima conflictividad social, hubo durante toda la semana que termina el día de hoy, conflictos en Barrancas del Orinoco, conflictos en Cumaná, en el oriente del país, conflictos muy fuertes en San Félix, en el sur oriente de Venezuela, donde se generaron 30 heridos, perdón, 30 detenidos, una persona fallecida, y bueno, un saldo además de saqueos a supermercados, porque, ¿qué está pasando? Que las personas, además con muy poco dinero, pasan horas haciendo cola, y cuando pasan horas haciendo cola, a veces las personas pierden la paciencia, y comienzan, digamos, a saquear el local, el supermercado, es decir, son situaciones de muchísima tensión social, y eso es parte de lo que está ocurriendo en Venezuela el día de hoy, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una ONG que mide, digamos, este tipo de fenómenos, ha contado ya en lo que va de año, 56 saqueos, porque la verdad es que hay pequeños saqueos constantemente, esta misma semana, que fue una semana, si se quiere, de quiebre, ocurrieron saqueos también en farmacias, en la zona de Nahuanagua, en el estado de Carabobo, ayer hubo protestas en Guarenas, Guatire, porque estaban subiendo el precio del transporte público, así que ese es el color que están tomando las cosas acá en Venezuela. Los grupos sociales, ¿qué es lo que señalan los grupos que son contrarios a lo que está sucediendo en las esferas gubernamentales? Porque sabemos que la sociedad venezolana es una sociedad que se encuentra muy encontrada con quienes están por parte del gobierno, o a favor del gobierno, y quienes están en contra del gobierno, en la parte de la oposición. ¿Ahí cómo se encuentra la situación? Bueno, por primera vez en muchísimos años, hay que recordar que ya el presidente Hugo Chávez, bueno, falleció, hace un par de años, y que, digamos, el fenómeno del chavismo ha mermado. Esta es la primera vez en 16 años que tienen en el gobierno ya el chavismo como fuerza política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en que muestran una gran debilidad a nivel de popularidad. Estamos hablando de que la oposición tiene entre 18 y 28 puntos por encima en favoritismo, un favoritismo que quizás le falta un poco a la oposición capitalizarlo de cara a las elecciones que vienen el 6 de diciembre, y la oposición pareciera estar más concentrada en el tema electoral que en atender el conflicto social, quizás haciendo un poco de contención, buscándonos hacer el juego, que algunas personas han, digamos, colocado la teoría que el gobierno quisiera, no lo sabría, no estoy ni siquiera completamente de acuerdo con esa teoría, pero que el gobierno quisiera que se generara una conflictividad social de este tipo para poder tener la excusa de suspender las elecciones. Por elecciones que a todas luces pareciera que le sería difícil al gobierno ganar, aunque todavía falta mucho por ver. Miguel Sogby, periodista de Planeta 105.3 desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias, era importante poder charlar contigo para que nos comentaras qué es lo que está sucediendo. Hemos visto a través de los medios de comunicación estos actos y estos saqueos que han ocurrido en algunas tiendas allá en Venezuela. Muchas gracias, Miguel, que estés muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo y nuestra solidaridad al hermano pueblo venezolano. Que estés muy bien. Saludos allá en México. Hasta pronto.